¿Qué es el banco de las pymes? ¿Qué es el banco de las pymes? Entonces, en ese sentido, tenemos dos grandes objetivos en el banco. Uno tiene que ver con el financiamiento pymes, que está enfocado en el financiamiento bancario, pero también en el financiamiento no bancario. Y el segundo objetivo que tenemos es el largo plazo. Es una obsesión del banco de cómo podemos generar mecanismos para poder darles plazo a los procesos de inversión. Como el nombre de nuestro banco lo indica, nosotros financiamos inversión y comercio exterior, si no financiamos el corto plazo, sino que nuestra especialidad está en el largo plazo. O sea que tiene los cheques para cobrar 180 días, no tiene que ir al bismo. No, nosotros lo que hacemos es financiar inversión. En general, el préstamo promedio que hace el banco es a 6 años de plazo. Entonces, en ese sentido, tenemos instrumentos que tratan de abarcar todo el ciclo de las pymes, desde que las pymes nacen. Nosotros administramos el fideicomiso del FONSE, que probablemente Mariano se refirió a eso, que todo lo que tiene que ver con venture capital, inversión en capital semilla. Luego, cuando las empresas se bancarizan, tenemos líneas específicas orientadas a la inclusión financiera. Ustedes saben, en Argentina, esa es una deuda pendiente. Solo el 13% de las 650.000 empresas de Argentina tienen líneas de crédito por más de 100.000 pesos. O sea que hay 77% de todas las empresas argentinas se financian con equity, o sea, haciendo reinversión de capitales. Y ahí tenemos una línea que se llama Primer Crédito Pymes, que probablemente alguno de ustedes ya la haya usado, que es para empresas que nunca se financiaron en el sistema bancario formal y tienen condiciones de precios. Es una línea del vice. Digamos, pero a la línea Primer Crédito Pymes, ¿se accede con el vice? ¿Hay que ir al vice o hay que ir a un banco comercial? ¿Ustedes le financian a ese banco? Buen punto. Y hago la aclaración, porque eso es parte del cambio que hemos hecho en el banco. El banco trabaja como banco de segundo piso, o sea, nosotros fundeamos a otros bancos para que les presten a ustedes, pero también trabajamos como banco de primer piso, o sea, fundeamos de forma directa a las empresas. Y esta línea de Primer Crédito Pymes es una línea directa, vienen al banco. De hecho, hemos hecho un esfuerzo muy fuerte para que sea sencillo, es primercreditopymes.com.ar, se aplica por internet, es un scoring crediticio, la carpeta se hace de forma muy sencilla. Repitamos, porque lo quiten muy rápido. Primercreditopymes.com.ar, o sea, es un portal específico. Específico para generar esta línea de crédito, que la verdad que están funcionando muy bien. ¿Qué características tiene? Digo, porque algunos se deben, ¿viste? Se les enciende la... Sí, a ver, nosotros hicimos esta línea pensando en los temas de inclusión financiera y partíamos del supuesto que había tres problemas por los cuales las empresas no accedían al crédito. Uno era el costo, o sea, que la tasa era muy alta. Segundo era la dificultad, los bancos somos horribles en términos de pedir papeles, trámites y demás. Y el tercero era la garantía, que muchas empresas no tienen colateral para eso. Nos encontramos con una sorpresa, es que si bien la tasa claramente era un problema, no era el problema más grave, tampoco las garantías. Muchas veces las empresas nos ofrecían garantías cuando no les pedíamos, porque esta línea en general es prendaria y trabajamos mucho solo la firma, sino que en las empresas que no estaban bancarizadas el problema más grave o lo que más les impedía llegar al financiamiento bancario era la burocracia. Era todo el tramiterío y los papeles que le pedíamos para completar las carpetas crediticias. Entonces armamos esta estructura que es por internet, que se hace muy simple, y pusimos un conjunto de gente que básicamente los ayuda en el proceso de armado de carpetas. Está bien. ¿Y es una línea, digamos, parecida a la que podés obtener en un banco comercial? Es más barata, no necesariamente, no súper barata, si quieren, pero tiene un sistema de pricing que creo que es muy bueno, que es que como son líneas de largo plazo, hasta 7 años de plazo, solo tenemos un techo, una tasa de interés techo, que hoy está en el 23%, entonces es una tasa de techo y después es badlar más un plus. Entonces hoy uno puede decir, bueno, 23% por ahí es barato comparado con el 30% que decían antes a corto plazo, pero si ustedes van a tomar un financiamiento a 7 años de plazo y nosotros estamos convencidos que las tasas de interés van a bajar, luego querer renegociar, eso les puede generar un costo muy alto. Entonces lo que tiene esta línea es que se financia con ese techo o a bajar más 4,5. Entonces cuando la tasa de interés pase de ese techo, baje por ese techo, automáticamente empiezan a pagar el costo más alto. ¿A qué pymes apuntan? ¿Apuntan a la pyme que necesita una inversión y financiamiento a largo plazo? ¿Pymes que precisan capital de trabajo más allá del tema cheques? ¿Cuál es el target objetivo? El target del banco es toda empresa que quiera crecer. Toda empresa que tenga un proyecto de inversión, nosotros los estructuramos, todas aquellas empresas que tengan algún proyecto de comercio exterior que necesite prefinanciar exportaciones, postfinanciar exportaciones, hacer forfaiting, es decir, salir al exterior con financiamiento para sus compradores, es el target del banco. ¿No es exclusivamente comercio exterior? No, no. No, no, financiamos mercado interno. Eso no lo digo por el nombre del banco, ¿no? No, no, no. De hecho, el comercio exterior es algo menos de la mitad de nuestro negocio, el resto son inversiones en el mercado local. Y déjame decir dos cosas adicionales que estamos haciendo para que lo tengan en cuenta. Nosotros, el banco, tuvo un cambio importante el último año, absorbimos tres empresas que antes estaban bajo la órbita del Banco Nación y que estamos empujando mucho. Una es una empresa de leasing, o sea, el banco hoy tiene una participación fuerte en el mercado de leasing, lo que antes era nación leasing, ahora depende de nosotros. Y hemos capitalizado esa empresa y le estamos dando mucho fondeo. Entonces, muchas veces las pymes hunden capital comprando maquinaria cuando no es necesario. Así es, es mejor a veces alquilarlo. Por ejemplo, en Expo Agro hicimos una línea hace menos de un mes y colocamos más de 2.400 millones en empresas pymes con la compra de maquinaria, con leasing. Y después una empresa de factoring, lo que antes era nación factoring, ahora también depende de nosotros. Y estamos haciendo dos cosas importantes que se hablaba en el panel anterior. Uno es descontando facturas, que es como el trabajo tradicional. Pero después desde el banco estamos generando una plataforma electrónica para que todos los bancos y empresas financieras que quieran descontar facturas lo puedan hacer a través de la plataforma. Es algo así como... Es una plataforma similar a la que tiene la Finza en México. Y ahora, dado que con la ley de mercado de capitales las facturas van a ser títulos ejecutivos a los 20 días de forma obligatoria, las empresas van a poder subir esas facturas a la plataforma y todos los bancos van a poder... Y de alguna forma ya hicieron punta. O sea, ya lo tienen instalado, ya está funcionando. Me imagino cuando esto ya esté la ley aprobada y el sistema funcionó, ustedes ya están listos para... Sí, hoy tenemos cerca de 20 grandes empresas que de forma voluntaria ceden las facturas a la plataforma y ya está funcionando. Cuando salga la ley, eso va a ser compulsivo. Digamos, todas las empresas van a tener la obligatoriedad de ceder las facturas y la van a poder transar en la plataforma. Veo que hay como tres tipos de asistentes. Está el VIP acá, después está la platea y después está la popular. Así que no sé, acá hay lugares, en el VIP hay lugares en la primera fila. No le vamos a sacar una foto, no vamos a hacer nada. Si tienen ganas de sentarse, hay lugares. Pero hay un montón de gente que está parada. Cuando quieran, por favor, les pido que pasen. Sin ningún problema, no molesta, no molesta. Bueno, gracias Pablo, ahora seguimos. Vamos a escuchar ahora a Martín Gavito, que es director de la Comisión Nacional de Valores. Martín, un poco escuchaste también lo que se habló en los paneles anteriores. Creo que hay una pequeña presentación también que tenés, así que la podemos ver. Dale. Y charlamos un poquito. Bueno, gracias. Mi nombre es Martín Gavito, soy director de la CNB y en particular estoy a cargo del área PYME dentro del CNB. Traje una presentación por lo que vi. El panel anterior, bueno, había muchas preguntas y consultas sobre la AVENE Simple. Entonces quizás me voy a limitar un poco a contarles cómo lo armamos y cuáles son los números hasta ahora y después darles algo de tiempo para preguntas que seguramente las tendrán. Creo que vamos a aprovechar mejor el tiempo. Pero en principio... A ver, si no lo pasamos de ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, esto es lo que nos encontramos, te diría, en 2016 y 2017. Esta es la composición de la torta del financiamiento PYME en el mercado de capitales argentino. Mercado de capitales, piensen que esto es únicamente mercado de capitales. Contalo, Martín, porque la mayoría... Bueno, en principio lo que esto muestra es una torta que tiene casi 70% del mercado abarcado por un solo producto, que es el descuento de cheque de pago diferido, que todos acá lo deben conocer. Es un producto que está muy arraigado en nuestra cultura. Y el mercado de capitales ofrece una vía, si quieren, simple y relativamente eficiente para descontarlo. Similar a la de los bancos. Muchos de los PYMEs que usan este producto tienen una operatoria similar a la de los bancos, tienen un broker, le dan el cheque al broker, se los liquida y en 48 horas tienen el dinero. Y es un producto que funciona muy bien, pero está orientado a financiar capital de trabajo. Básicamente pago de sueldos, pago de proveedores, todo lo que es el giro diario de la empresa. Ahora, cuando miramos hacia productos de un poco más de largo plazo, nos damos cuenta que casi no hay una oferta, o no había una oferta por parte del mercado hacia las PYMEs para productos que tengan plazo de financiamiento más de un año. Acá claramente si vemos lo que serían obligaciones negociables, fíjense, el 7% de participación es nada cuando nosotros creemos que es el producto que esté dominando. ¿Por qué? Porque la obligación negociable te permite a vos financiarte a plazos de más de un año. Entonces, este era nuestro diagnóstico cuando lo vimos y decidimos hacer algo, que fue crear la ON Simple. Básicamente los tres pilares sobre los que se basó la ON Simple fue alargar los plazos de financiamiento para lidiar con el problema anterior, salir un poco de ese esquema donde las PYMEs financiaban inversiones a largo plazo a través del descuento de pago diferido. Porque la realidad es que era el único instrumento que se les ofrecía en el mercado. No era que los proyectos no existían, los proyectos seguían estando. El problema era que el instrumento no era el correcto. Entonces, ¿qué veíamos? Veíamos PYMEs descontar cheques a 200 días, 270 días, para financiar proyectos de tres años. Hay un descalce importante, con lo cual lo primero que quisimos hacer con la ON Simple es tratar de fijar un instrumento que pueda calzar activos y pasivos, que pueda captar los flujos de una inversión que van a venir quizás en dos o tres años con un financiamiento por el lado del pasivo que pueda captar esos flujos y de alguna forma machearlos y eliminar lo que era ese descalce que producía el rollover del cheque. Y bueno, los otros dos son, si quieren, un poquito más filosóficos, pero facilitar estos proyectos y generar impacto en la economía real. La clave era que teníamos que destrabar todo ese financiamiento que se necesitaba por parte de las PYMES para crecer. Ese financiamiento que estaban los proyectos, estaban las oportunidades, estaba el vigor del empresario PYME, lo que no había era un producto en la góndola del mercado de capitales que les sirva. Teníamos un producto que era la ON anterior, que era altamente compleja, muy cara, no salía nunca, entraron los trámites y no tenían fecha de vencimiento. Y después tenían un requisito de información periódica que hacía que la PYME tenga casi que montar un aparato para poder lidiar con la CNB y los requisitos de información. Entonces capturamos todos esos problemas, hicimos un relevamiento y arrancamos un poco con esto, que serían las cuatro o cinco fortalezas que tiene la ONE Simple. Y acá la paso a explicar y si queda alguna duda después la hablamos. Pero en principio es un instrumento de deuda que emite la compañía, como si fuera un bono. Eso es lo principal. Es simple, ¿por qué la llamamos simple? Porque el registro de la documentación y todos los formularios que tienen que presentar están estandarizados y están en nuestro sitio web. Lo primero que tienen que saber, acá no tienen que contratar abogados, no tienen que contratar contadores, no tienen que hacer más nada que sentarse, leer nuestros formularios y completar los espacios en blanco. Y está todo, es todo digital, todo ese trámite. Y lo otro que tiene, que tuvimos que instalar en el comienzo de este producto, es no exigir ningún tipo de requisito de información a la PyME que una vez que emita tenga que andar liando con CNB. Si ustedes se fijan hoy, el mercado de capital les ofrece a todos los inversionistas a través de nuestra autopista de información financiera un vínculo para poder seguir a las empresas que cotizan o que emiten. Nosotros al tener el aval de una SGR o de un banco, o el concepto del avalista que está incorporado en este instrumento, eliminamos ese requisito por parte de los emisores. Entonces, si bien los emisores es la PyME, no le pedimos más nada que nos mande su balance anual como se lo mandan a cualquier banco o a cualquier SGR. Con lo cual ese sería el único requisito para poder mantenerse en el régimen, que es mandar el balance anual auditado como hacen hoy todos ustedes con sus obligaciones normales. ¿Por qué es federal? Porque es 100% online. El otro tema que teníamos era que teníamos el 80% de las emisiones que venían del viejo sistema, que eran solo 50 PyMEs que habían excedido a ese sistema, 51, el 80% venían de Capital, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Provincias grandes, relativamente cercas, que podían tener hasta una oficina acá y hacer todo a través de la oficina. Las empresas del norte o del sur quedaban exceptuadas porque no tenían la capacidad logística de poder llegar hasta CNB. Eso se eliminó. Es 100% digital. No hay que venir a CNB, no se presenta un papel en CNB físico. Visible, esto es importante, acá el emisor es la PyME. La PyME con su nombre es la que emite, la que saca el papel, la que coloca en el mercado, la que recibe los fondos y que después hace los pagos de cupones y de intereses. ¿Por qué era tan importante para nosotros que la PyME sea el emisor? Porque una vez que tiene esa visibilidad, nosotros no vemos este proceso como que se agota en la ONE simple. La ONE simple es el primer producto que les va a permitir a ustedes acceder al mercado por primera vez. Se la hacemos bien fácil. Bien fácil. Es barato, es federal, es digital. Tiene todo para que puedan acceder. Ahora, después de ahí, en medida que ustedes crezcan, el mercado les debería seguir ofreciendo oportunidades para poder buscar montos mayores, más agresivos, en otros formatos. Llegando a la ONE, digamos, normal, como las que emiten YPF o las empresas grandes. En todo ese camino, no había un escalón primero que pueda hacer que ustedes entren al sistema del mercado de capitales y después se mantengan. Básicamente los excluíamos. Esto no. Esto es justamente ese primer escalón que los hace entrar y que después esperamos que permanezcan y que sigan creciendo y el mercado les va a seguir ofreciendo distintos tipos de productos para el nivel de sofisticación que vayan teniendo. Acá está el tema de acceso a los costos de financiamiento. El hecho, quizás algo que olvidé apenas arranqué, es que estas ONE salen y tienen todos estos beneficios y estas ventajas porque salen con un aval. Ese aval lo pueden dar entidades de garantía, que son básicamente tres. Las sociedades de garantía recíproca, que escuché que estaban hablando en el panel anterior. Los bancos y los fondos provinciales, como pueden ser el fondo de la provincia de Buenos Aires, hay otro del Chaco, hay varios y están todos registrados en CNB. Entonces, una vez que ustedes se vinculan con alguna de esas tres entidades y consiguen ese aval, el avalista y ustedes son los que presentan el trámite en CNB y ese trámite es el que sale en 10 días. Yo escuché que hablaban de tres meses. Tres meses es el punta a punta, desde que ustedes se vinculan con alguna de estas entidades de garantía hasta que sale la emisión. El trámite adentro de CNB no tarda más de 10 días. ¿Por qué? Porque es ágil, porque es digital, porque es rápido y porque son formularios que ya están prehechos. No hay tanto para analizar. Otro de los beneficios que tenemos es el tema de los plazos. Ahora les voy a mostrar cómo están haciendo los plazos. Y el proceso de colocación ágil y transparente. Esas son las cosas que fuimos a buscar y que de alguna forma conseguimos. Ahora, si querés pasar a la próxima. Estos son los números. Esto se aprobó hace a mitad de año. La realidad es que la primera ON simple recién salió a partir de agosto. O sea, vamos nueve meses más o menos. Nueve meses. Pero lo interesante fue que la primera que salió es una pyme jujeña. Jujuy nunca había estado con una empresa en el mercado de capitales. La primera fue una constructora jujeña, una empresa familiar. Necesitaba 6 millones de pesos. Se animó a hacerlo y fue la primera en salir. Ahí van a poder ver cómo se aceleran los montos. No sé si se llega a ver bien. Pero en principio ya tenemos 28 emisoras. 28 emisiones han salido al mercado. Lo importante es ver hacia principios de este año. Fíjense cómo tuvimos una o dos hacia fines del año pasado. Pero a principios de este año se agilizó. Estamos 4 en 5. En abril va a haber 8. Y esperamos que en los próximos meses... O sea, este año va a terminar con arriba de 100 emisoras. Y la aceleración la vemos porque la cantidad de trámites que están entrando a CNB es exponencial. Y lo que está pasando es que la gente... Digamos, el mensaje está empezando a llegar. Y las pymes y los empresarios como ustedes están empezando a enterarse de que esta herramienta está ahí. Creo que para nosotros era tan importante crearla como difundirla. Ya la creamos, ya vimos que funciona, ya está aceitado el camino. Ahora creo que nuestra trabajo es básicamente hacer esto que estamos haciendo ahora. Difundirla y mostrarles a ustedes los beneficios que tienen. Hagan a ver el tema de lo federal que les contaba. Miren, Chaco, Jujuy, Salta, La Rioja. Empresas que nunca habían tenido una emisora en el mercado de capitales ya están ahí. Nos falta un montón, ¿no? Pero ya tenemos por lo menos el 40% del país en términos de territorio. El espacio para crecer, no digo que es infinito porque no existe, pero es gigantesco. Porque los montos, o sea, vamos 300 millones de pesos. No es nada. No es nada. Pero ¿sabes cuál es el número que a mí me gusta mirar? El número de emisoras. Como les conté, el régimen PYME-CNB que existía anteriormente, que era este complicado, era como tener un producto en la góndola y que nadie lo compre. Y que haya un flujo de clientes que pasen y nadie lo quiera. Esto es al revés. Esto pusimos una cosita y la gente viene y lo busca. Entonces creemos que ahora lo que encontramos es un producto que está a la medida de ustedes. Lo que necesitamos es hacérselo llegar. Y cuando miramos el monto, los montos son irrelevantes. En la próxima van a ver, fíjense, esto les muestra cuáles son los montos emitidos en términos de rangos. Entre 0 y 5 millones. Nunca una empresa se hubiera acercado al mercado de capitales por estos montos. ¿Qué pasa? El producto es tan barato, tan fácil y tan flexible que tenemos empresas... O sea, fíjense, las que más salieron, salieron entre 0 y 5 millones. Y si miramos de 0 a 10, deben ser como que, no sé, el 70%. Y además el plazo de emisión va entre 2 y 4 años. ¿Qué es lo que queríamos romper? 2 a 4 años. Exacto. Nosotros teníamos que salirnos del financiamiento a 12 meses que les daba el cheque. Si a mí hubieran venido a buscar ONs a 12 meses, hubiera sido ridículo. Acá estamos empezando a lograr lo primero que queremos. La realidad, tenemos que ir más hacia 60 meses. Eso va a llegar. Como decían en el panel anterior, nuestra regulación para términos de la ON simple es totalmente flexible. El término de la diversidad de las empresas que están. Fíjense en los sectores que participan. La torta está bastante repartida. Agropecuario, industria, construcción, comercio. Están todos representados. Pero cada sector tiene distintos plazos productivos, tiene distintas necesidades. Los proyectos son totalmente distintos. Un proyecto industrial no tiene nada que ver con un proyecto agropecuario o comercial. Entonces, nosotros lo que hicimos fue fijar, si quieren, un formato para que después la PYME, junto con su sociedad de garantía, pueda estipular los términos que necesita en el bono. Porque como esto es un bono, esto es deuda que ustedes emiten, ustedes pueden definir el plazo, las amortizaciones, pueden definir todo, menos la tasa, que esa se la va a poner el mercado, pero va a estar muy altamente ligada con los tipos de términos que estén buscando. Hoy lo que vemos es que a plazos muy largos, las tasas empiezan a disparar todavía. Entonces, creo que eso no está. Eventualmente vamos a llegar, y a mí me gustaría ver esa torta llegando a los 60, meses como mínimo, de 5 años para arriba. La contracara de todo esto, yo cuando veo la cantidad de inversores minoristas que participan en fondos comunes de inversión, ya hay medio millón de inversores. O sea, el inversor que entra a través de los fondos comunes, los fondos comunes terminan comprando esto. Exactamente. Me parece que se genera este círculo virtuoso también. O sea, la ON, el emisor que va a buscar plata al mercado, y el minorista que termina financiando a PYMES. Y a nosotros nos viene muy bien tener socios, por ejemplo, como el Vice, que participa activamente en el mercado, a través de Pablo y su equipo, donde nos han apoyado de entrada. Parte de lo que tuvo que ver con el trabajo que hicimos fue apalancarnos en la experiencia que tenía el Vice en el trato con PYMES. Imagínense que nosotros con 50 emisoras, en 50 años de existencia, no teníamos mucha experiencia. Entonces lo que hicimos fue aprender de cuál era la problemática PYMES y diseñar este producto lo más a medida posible para hacerse lo más fácil a las PYMES acceder al mercado capital. Martín, te consulto algo, porque por ahí cometí un error, te lo quiero preguntar. Yo dije, el monto máximo de O.N. es de 100 millones de pesos. Y por ahí me confundí, Mariano me dijo, para las PYMES, todos los años hay un nivel máximo, de facturación para que la PYMES sea considerada PYMES y entre los beneficios de esto, del tema de impuesto al cheque, etc. Yo dije, también va a haber una adecuación de la BNPYMES. No está mal lo que dijiste, son dos cosas distintas. Sí tenemos nosotros en nuestra definición de PYMES, como la de la C-PYMES, un monto máximo por industria para ver qué empresa califica como PYMES. Son montos relativamente altos, pero bueno, si entra en nuestra página, fíjense por industria donde ustedes están y van a ver los montos máximos. Si están por adentro de ese monto máximo, ya califican como PYMES, no hay nada que demostrar. Ahora, distinto es la cantidad de deuda en productos PYMES que podés tener. Hay un techo de 100 palos máximo. Si tenés más de 100, ya tenés que pasarte al otro régimen. Eso lo estamos trabajando y es muy probable que pronto se haga una modificación modificando ese techo y llevándolo a un techo más alto. Todo lo más. Perfecto. Martín, excelente, te agradezco. Y ahora pasemos a Leandro Fizanotti, Mercado Argentino de Valores, que es un mercado que se especializa en PYMES. Está espectacular. Me encantó cuando me enteré que lo iban a conformar porque como que las PYMES necesitan un tratamiento específico, un lugar específico para cotizar, para poder desarrollarse, y ahí nació el MAP, que en realidad es la fusión de dos... Bueno, contalo vos y no lo voy a dejar haciendo. Gracias, Leandro. Te agradezco, primero que nada, la invitación a participar de este panel. Creo que es súper relevante que esté el MAP y particularmente que esté junto a nuestro regulador, que es la Comisión Nacional de Valores, y un actor protagónico en el financiamiento PYMES como es el Vice. Y cuando hablamos del financiamiento PYMES en el mercado de capitales, tenemos que hablar necesariamente del MAP. El MAP es el mercado especialista en financiamiento PYMES y productos no estandarizados del mercado de capitales en Argentina. Que, como vos decías, es un nuevo mercado no tan nuevo. Yo siempre enfatizo esto, en realidad el MAP nace, después de la última reforma del mercado de capitales, la última reforma regulatoria, nace como la fusión entre el mercado de valores de Rosario y el mercado de valores de Mendoza. O sea que arrastra y trae consigo toda la tradición del mercado de valores de Rosario, que es, yo siempre recuerdo, el más antiguo del país, incluso más antiguo que el Merval, nace en 1927, y siempre tuvo un enfoque de financiar la economía real, financiar todos los proyectos productivos, por ejemplo, una gran tradición en negociación de cheques de pago diferido. Posteriormente a esto, hicimos un acuerdo sumando como socios a actores estratégicos del financiamiento, y entre ellos ingresa como un socios estratégico el BIMA, en ese momento en formación, como el Merval y la Bolsa de Buenos Aires, e hicimos un acuerdo de especialización. Dijimos, el BIMA tiene una responsabilidad, que es llevar una evolución del financiamiento del mercado de capitales para las grandes empresas, y el MAP se va a especializar en el financiamiento PYME y el financiamiento no estandarizado. Y ese es el desafío que hemos tomado hace ya tres años, y venimos trabajando muy fuertemente, tanto con nuestro regulador, como con una vasta red de agentes. Hoy, prácticamente todos los brokers de Argentina, todos los alics y agentes de negociación de Argentina, son miembros del MAP y negocian instrumentos de financiamiento PYME en el mercado argentino de valores. Yo traje una presentación, como vos me conocés bastante, soy un poquito estructurado, así que yo les quiero contar tres cosas. Quiero contarles cuál ha sido la evolución del financiamiento PYME. Algo ya adelantó Martín, yo me voy a ir un poquito más atrás. Creo que no podemos hacer un diagnóstico de dónde estamos y a dónde vamos en materia de financiamiento PYME sin mirar un poquito de dónde venimos. Y esto habla de un financiamiento, este gráfico está en dólares, está tomado de las estadísticas de CNB. Y vemos un financiamiento que toma una aceleración, si bien es muy pequeño, pero toma una pequeña aceleración a partir de 2012. Y creo que no hace falta recordar demasiado, lo que pasó en 2012 fue la instrumentación del inciso K, que lo mencionaron en los paneles anteriores, se comenzó a obligar a las compañías de seguros a que inviertan una parte de su patrimonio en productos que tenían este sello de elegibilidad. Y esto, si bien abrió algunas oportunidades para que algunas PYME ingresen al mercado, la mayor parte de este beneficio no lo obtuvieron realmente las PYMEs, pero tuvo sí una consecuencia que hoy la sufren las PYMEs, que es que se rompió el instrumento, se rompió lo que en el mercado llamamos el asset class. Ahí los inversores que tomaban riesgo PYME lo hacían, como en la película cuando le dijeron te voy a hacer una oferta que no podés rechazar, básicamente estaban obligados, no tenían otro lugar a donde invertir, con lo cual empezábamos a ver emisiones que parecían cosas ridículas. Veíamos ofertas de badlar menos 10 puntos. ¿De qué estamos hablando? Y eso, el corolario que tiene y la consecuencia que tiene hoy es que el instrumento se rompió y hay que refundarlo. Y me voy a uno de los puntos finales que quiero decir en la charla, que uno de los desafíos que estamos tomando como mercado es refundar este asset class PYME. El jueves estuvimos en otro evento y el CEO de MAB, Fernando Luciani, estuvo contando que las PYMEs son una oportunidad de inversión atractiva para los inversores. Vos comentabas antes los fondos comunes de inversión, que son los que compran las ONPYME. Lamentablemente el público retail no invierte en fondos PYME. ¿Por qué? Porque por este legado los fondos PYME rinden peor que el mercado. Y si miramos las estadísticas de la Cámara de Fondos, vamos a ver que en realidad los inversores de fondos PYME siguen siendo inversores compulsivos. Las compañías de seguros y en parte el ANSES, que vemos que incluso el ANSES ha tenido una pequeña retirada y siempre se siente... Es decir, hay que regenerar un mercado más genuino. Hay que generar un mercado genuino. Lo bueno de esto es que hoy los rendimientos son genuinos. ¿Por qué? Porque con instrumentos de muy buen perfil crediticio, como son las ON Simple que tiene el aval de SGR, los cheques de pago diferido con aval de SGR, el rendimiento está apenas unos basis por sobre la curva del EBAC, con lo cual es un rendimiento atractivo sin ser un costo excesivo para la PYME. Ahí estamos viendo los volúmenes, que todavía manda mucho el cheque de pago diferido. Los cheques de pago diferido siguen siendo lo que manda, lo comentó recién Martín, 68% fueron el año pasado cheques. Pero si vamos al año anterior, era el 75%. Y si vamos a los años anteriores, era más del 80%. El promedio histórico está en el 80%. Con lo cual, yo decía, hay que mirar cuáles son los instrumentos hoy y cómo se reparten. De esto yo mencionaría el cheque de pago diferido, no solamente avalados, sino también hablaría de los cheques directos que negociamos en el mercado argentino de valores, que son un instrumento muy ágil para el financiamiento no estandarizado de empresas, PYMES y también algunas no PYMES. ¿Le compite al financiamiento bancario de lo que es un descuento de cheque? Es complementario. Siempre decimos, el mercado de capitales es complementario al financiamiento bancario. Hoy, en muchos casos, una PYMES va a tener una gran ventaja en tomar el descuento de cheques directos en el MAP. Y también, haciendo sinergia con su cadena de clientes, muchas grandes empresas van a encontrar también ventajas en que sus proveedores que reciben los cheques, descuenten en el mercado para no consumir las líneas bancarias. Más allá de esto, lo que quería comentar es que es importante no solamente ver la foto, no solamente ver este 68% de financiamiento de cheques el año pasado, sino también ver la dinámica. El financiamiento se está extendiendo, en buena parte ha sido mérito de lo que ha hecho CNB para instaurar lo que son las ONES SIMPLE, para promover el uso de pagarés, cosa que hemos hecho también desde el mercado. Hoy, por ejemplo, en lo que va en el primer trimestre, se colocaron 21 ONES SIMPLES, que es prácticamente lo que se colocó entre ONES de PYMES en todo el año pasado. Y seguramente vamos a estar terminando el año en torno a 90, 100 emisiones, incluso más también por lo que hay faileado y las perspectivas que tenemos. Ahí estamos viendo, Leandro, lo que son los cheques directos. Y esto lo que estamos viendo son los cheques directos. Los cheques directos cerramos el primer trimestre con casi mil millones de pesos negociados, estamos creciendo prácticamente al 500%, y esto responde mucho a la agilidad del instrumento y a la difusión que han hecho los agentes miembros del MAP para que se utilice esta herramienta. ¿Quién necesita la empresa para cotizar sus cheques? El atractivo del segmento directo es que no tiene que cumplir con ningún trámite. Lo que tiene que hacer la PYME es acercarse a un agente miembro del MAP y va a tener distintas alternativas para volcar esos cheques al mercado. Puede ser sin ningún tipo de garantía, con lo cual la PYME que recibe cheques de empresas de primera línea puede negociar los cheques ante inversores exhibiendo el riesgo del librador. Entonces, una empresa de primera línea, que es un riesgo apetecible, en muchos casos nos encontramos con empresas que reciben cheques de sus clientes que son emisores del mercado de capitales, son grandes empresas, son empresas calificadas, y hay inversores institucionales que ya están comprando ese riesgo. Entonces, naturalmente compran esos cheques. También pueden hacer el uso del sistema garantizado del MAP, donde las empresas pueden poner garantías por esos cheques, si son siempre garantías líquidas, y lo importante para el inversor es que al vencimiento del cheque, si hay un rechazo, el mercado paga, y después el mercado liquida la garantía, con lo cual el inversor ni se entera que hubo un incumplimiento por parte del tomador de fondos. ¿Cómo hace la empresa que tiene los cheques, que está siempre viendo a ver dónde voy, si a la cooperativa, voy al MAP? ¿Qué te va a casar? El MAP es un mercado. Los que operan en el mercado son los ALICs y los AN, miembros de ese mercado. Y asociada bolsa. Entra a la página del MAP, www.map-medio.ca.com.ar, mira toda la nómina de agentes, se acerca al que más le guste, probablemente ya esté trabajando con alguno. Va con tu cartera de cheques y quiero que... Primero que nada, abre su cuenta comitente, hace todo el compliance requerido, y va con la cartera de cheques, y en 48 horas está descontando los cheques en el mercado. No tiene ninguna limitación adicional. Incluso el MAP, por la tradición de ser un mercado que nace bajo la órbita de la Bolsa de Comercio de Rosario en su momento, tiene instrumentos que permiten garantizar cheques con tenencias de commodities agrícolas, como por ejemplo con warrants o contratos de compra-venta de granos a fijar. Entonces, esos son los instrumentos que hoy están ganando tracción. O sea, vemos que el cheque directo está creciendo al 500% interanual, o sea que la agilidad del instrumento y también la necesidad de las pymes de ir buscando alternativas para su capital de trabajo, ha hecho que tenga mucho dinamismo y que gane tracción este segmento. ¿Qué nos queda para adelante? Quiero cumplir con los plazos. En un ratito tenemos que cortar el panel. Entonces, no sé si querés terminar la charla y después así podemos... Sí, o sea, permíteme simplemente decir qué nos queda para adelante. O sea, creo que nosotros como mercado vamos a seguir trabajando en desarrollar el financiamiento pyme. Tenemos para adelante la implementación de la ley de financiamiento productivo en donde queremos trabajar muy cerca de nuestro regulador porque creemos que la ley en espíritu es excelente, pero el diablo está en los detalles. Hay que trabajar muy fuerte en la implementación para que esto realmente sea un paso adelante en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas y trabajar también en el desarrollo de los inversores porque aquí hemos hablado mucho de emisiones. En el mercado están las dos partes. Reconstruir este asset class es fundamental, pero también tenemos desafíos desde lo tributario, por ejemplo, donde ahora también tenemos con la reforma fiscal una oportunidad para corregir asimetrías. No es coherente que un inversor que toma riesgo pyme con un cheque, paga, por ejemplo, un 35% de ganancias y compra una LEVAC, hoy todavía está exento. Entonces, esos son los desafíos que tenemos como mercado. Vamos a seguir trabajando en eso y por sobre todo, y esto sí es algo enteramente del MAP, vamos a seguir trabajando mucho en la difusión y por eso también te agradezco este evento. Creo que es fundamental que todos los que estamos acá estemos conociendo un poco más de los instrumentos que ofrece el mercado. Lamentablemente ahora la compra de obligaciones negociables simples, etc., paga impuesto a la renta financiera. Sí. Eso es como cualquier otro activo de mercado. Eso es una lástima, ¿no?, porque mercado tan incipiente, pero bueno, está todo equiparado de todas formas. Al menos que esté equiparado, porque de esa forma el diferencial de riesgo es lo que permite construir un instrumento de inversión. Bien, Leandro, muchas gracias. Bueno, tuvimos tres exposiciones creo que muy completas. Tienen ganas de preguntar algo, aprovechemos, que está el presidente del vice acá, también el director de la CNB, Leandro. Tienen ganas de hacer alguna consulta, les quedo alguna duda. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Bueno, otra vez el ingeniero, rompiendo hielo. Nosotros tenemos una carpeta presentada en el vice de Paraná porque queremos ampliar las fábricas para producir más. Y la garantía, que nos piden garantía. Hoy te escuchaba y hablaba de que también miraban el proyecto. Pero siempre terminan, o sea, mi carpeta está ahí esperando a ver qué SGR me va a avalar la construcción de la fábrica. Entonces nosotros hoy estamos en un lugar alquilado, esperando un poco. ¿Cómo hacemos para lograr, al no tener garantías, que nosotros presentamos el flujo? ¿Cómo hacemos para lograr el financiamiento? ¿Qué hacemos? ¿Emitimos? ¿O en simple? ¿Cómo hacemos para estar en una fábrica en el parque industrial con todas las trabas que tenemos fuera del parque industrial? O sea, no tenemos el apoyo de... Sinceramente, yo siento que remo en dulce de leche para tratar de llegar al parque industrial donde realmente estoy exento de impuesto y ni siquiera tengo el acompañamiento de... No siento el acompañamiento de ninguna parte del Estado en decir, bueno, nosotros te vamos a dar esa exención hasta que vos te traslades. No lo tengo. Y tampoco cuando llegué al vice, hemos logrado en otros proyectos para una bloquera, he logrado financiamiento para una bloquera en Entre Ríos. Pero tuve que poner garantías. ¿Cómo hacemos para proyectos interesantes de emprendedores como nosotros, que somos soñadores? ¿Cómo hacemos para que nos apoyen, que saquen la plata del colchón y la pongan en estos proyectos? Bueno, debe ser un planteo que escuchaste prácticamente a diario. Le agradezco al ingeniero que lo haya traído. Perdón, de maquinaria especial de vuelta, le digo, de Entre Ríos, le estoy hablando porque estaba en el otro panel y nos presentamos. Oye, a la tarde te lo aprueba, no te preocupes. Me voy a seguir presentando hasta lograr algo. Trata. No, a ver, es el... No, no, el problema que planteas es el problema típico que vemos siempre, que es el tema del colateral. Nosotros, y por eso creo que está bueno esto de tener distintos instrumentos. Nosotros financiamos en general proyectos, lo que se llama con Project Finance, o sea, solo mirando el flujo, son proyectos más grandes. Entonces, ahora proyectos como el que vos decís, que son proyectos corporativos, en general, nosotros la regulación del Banco Central nos exige tener una cobertura de eso. Entonces, tenemos que sí o sí trabajar con un nivel de expusión del balance que tenés, trabajar con garantías. Entonces, la forma de estructurarlo en general es hasta donde podemos tomar garantías de la empresa. Cuando no se puede, trabajamos con SGRs. Y la verdad, insisto en el tema que decía Martín, de las ON, Simple, para mí es un cambio paradigmático en el sistema. El hecho de que estemos en 28 emisiones, quiere decir que hay un montón todavía para hacer. Y esa es otra opción que se puede utilizar, ir a través de ON Simple. Nosotros hemos participado, creo que en todas, las ON Simple como inversores, y en algunos haciendo underwriting, o sea, diciéndoles al inversor, una vez que cuando vayan al mercado, nosotros les aseguramos que les vamos a comprar una parte de la colocación, y tanto de que vayan a más largo plazo. Entonces, en conclusión, yo sé que no te respondí la pregunta sobre cómo vamos a hacer con el caso, pero lo que te diría es que hay que buscarle la vuelta tratando de buscar distintos instrumentos. El caso particular de los parques industriales es súper problemático, porque cuando uno se muda al parque, en general no tiene título de propiedad el parque, entonces no lo podés usar como garantía. Lo que estamos trabajando, en particular en el caso de la Provincia de Buenos Aires, que me estoy adelantando a un anuncio que vamos a hacer dentro de poco, es junto con Fogaba, tratar de que ellos que no están regulados por el Banco Central, pueden tomar otro tipo de garantías, pueden dar del aval para eso. Deberíamos ver hacer algo parecido en el caso de Entre Ríos. Está bueno, está bueno. Pablo, después el Vice, ¿qué tipo de líneas ofrece a través de los bancos comerciales? Para que la gente esté enterada, o sea, un banco comercial, pero quiero la línea que viene con algún tipo de financiamiento, no sé si te dan subsidio a ustedes. Sí, no. Concretamente a los pisos. Nosotros, la forma de trabajar como banco a segundo piso, es que muchas veces ustedes tienen proyectos en una provincia, o donde sea, y tienen alguna garantía cedida a un banco, y quieren hacer un proyecto de inversión y necesitan más plazo, entonces no tiene ningún sentido que nos vengan a ver a nosotros, que tienen que abrir una carpeta crediticia nueva, que probablemente le tengamos que pedir alguna otra garantía, sino que lo pueden hacer con el banco con el que ustedes trabajan, simplemente les dicen, yo necesito 6, 7, 8 años de plazo, y nosotros lo que hacemos es que le damos al banco ese plazo. El problema que hay muchas veces con los bancos comerciales es que como se fondean a corto plazo, prestan a corto plazo, hay un descalce de plazo. Nosotros lo que hacemos ahí es cubrir ese descanse y darle fondeo a 6, 7, 8 años para que se los pueda traspasar a ustedes. En cuanto a los subsidios, nosotros, el banco no subsidia para ser, o sea, nosotros trabajamos a precios de mercado, lo que sí que analizamos subsidios a veces que dan los ministerios, el Ministerio de Producción, por ejemplo, tiene una línea bonificada para todos los proyectos de inversión que están en el Plan Belgrano, con la provincia de Mendoza tenemos otra bonificación que da la provincia para todo el tema de eficiencia energética, lo mismo para proyectos de turismo, hay una cantidad de sectores donde el ministerio correspondiente, la provincia correspondiente, quiere bonificar la tasa de interés en algunos tipos de proyectos y nosotros los canalizamos. ¿Dónde recomiendas buscar esa información? vice.com.ar Ahí tiene... Está absolutamente todo ahí, ahí tienen todas las líneas disponibles del banco, estamos mudando todo al canal digital que puedan aplicar directamente por internet y ahí está absolutamente todo y también tienen los datos de contacto de los oficiales del banco. Vamos a ir cerrando, ¿quieren alguna reflexión final de un poco lo que se escuchó en este bloque de la mañana, un poco lo que pusieron ustedes también, Martín? Sí, quizás lo único que con lo que yo cerraría es que se acerquen a la ON Simple, es realmente simple, nuestros canales son digitales, como vieron, pero si levantan el teléfono y llaman, acá mismo hay tres integrantes de la CNB que trabajan activamente en Grupo Pymes, son ellos los que levantan el teléfono y son ellos los que sacan adelante el trámite y quizás a diferencia de otras veces, nosotros estamos realmente muy detrás de este producto, queremos sacarlo adelante, se van a dar cuenta que si nos llaman es muy probable que si no escuchamos de ustedes de vuelta los llamemos nosotros y los persigamos hasta que salgan, entonces entren en este proceso, nosotros vamos a estar de su lado, los vamos a ayudar, se la vamos a hacer fácil y creemos que de esa forma el mercado se va a desarrollar. Lo que hay por hacer es gigante, nosotros hablamos de 28 emisiones, el universo Pymes de Argentina son 800.000, es nada, pero para nosotros que cada una que salga es un pasito más que damos y estamos para eso, así que acérquense que las NBs no se las va a hacer más complicadas. Leandro. Profundizo que se acerquen no solamente a la Oña Simple, a todos los instrumentos que ofrece el mercado para el financiamiento de Pymes, el mercado de capitales ha estado lejos de las pequeñas y medianas empresas, pero la historia cambió y creo que el primer paso es que nosotros nos acerquemos a las Pymes y también invitar a todas las Pymes a que se acerquen a participar de este mercado. Perfecto. Antes de despedirlos, les quiero decir que hacemos un coffee break, 15 minutos, 11 y cuarto, puntual. Arrancamos con el segundo bloque. Hay un bonus track con un banco que ha lanzado una línea de financiamiento productivo muy interesante, que en un ratito se los voy a contar. Vamos a hablar de pagarés bursátiles, una nueva figura de financiamiento en dólares. Vamos a hablar de leasing, que es un instrumento muy bueno para financiar bienes de uso, etc. Y vamos a hablar también de las nuevas tecnologías disponibles para las Pymes. Así que tenemos un montón. Nos pueden seguir por la radio, por Millenium. Nos pueden seguir también por streaming. Estamos en nuestra página web, www.proshow.com.ar Y les reitero, los que quieran postear algo en redes sociales, hashtag Crédito Pymes. Ahora sí, les pido un aplauso a Pablo García, a Martín Gavito, de la Universidad de San Antonio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.